Las noticias, los deportes, todos sus shows favoritos llegan ahora a Seattle. Me gusta mucho que finalmente estén aquí localmente en Seattle. Noticias son excelentes en Univision. De lo que vemos, Canal 51, KUNS, Univision, Seattle. Bienvenidos. Todos sus shows favoritos llegan ahora a Seattle. KUNS, Canal 51, Univision, Seattle. Lo más caliente. Bienvenidos. Si ves la aguja espacial, piensas en Seattle. Si ves el Canal 51, ves Univision, Seattle. KUNS. Bienvenidos. Todos sus shows favoritos llegan ahora a Seattle. Canal 51, Univision, Seattle. KUNS. Bienvenidos. Nuestra comida, nuestras tradiciones, nuestra televisión. Univision, Seattle. Canal 51. KUNS. Bienvenidos.